qué tal cómo están amigas y amigos es una noticia de última hora en la que bueno pues habría colapsado según se sabe la línea 12 me parece que es vamos a ver si esto ya está aquí a ver por lo que se sabe al momento esto pues sucede hace unos momentos es déjenme mostrarles algunas de las imágenes impresionantes colapsa colapsa el metro en la ciudad de méxico ahí están las imágenes que nos van llegando muchísimas gracias ahí a fernando que fue pues el primero que nos mandaba pues la primera información entre la estación olivos y tezonco según lo que se reporta habría 50 heridos es la información preliminar también a luis le mando un fuerte saludo que nos ha mandado también información e imágenes gracias a toda la comunidad que está por ahí porque bueno pues evidentemente esto es sorprendente es increíble no no podemos creer que esté sucediendo esto esperemos que bueno pronto haya más información es información insisto en desarrollo de este de momento pues ya empiezan a surgir también imágenes en las redes no en twitter obviamente esta es la tendencia número uno incluso hasta los memes ahí vemos ya spider man intentando salvar el metro ahí está como como quedó colapsado totalmente la línea 12 entre tezonco y olivos según el reporte de momento insisto son 50 los series impresionante impresionante ver pues esta imagen a esta hora es 3 de mayo del 2021 son las 10 57 mientras estamos haciendo este reporte e insisto es información de desarrollo hace tiempo que no teníamos un reporte de urgencia de última hora no esté y bueno pues estaré atento a sus comentarios a la comunidad que nos está viendo joshua susana alejandra gabriela dice que terrible accidente habrá lesionados bueno hasta el momento hay 50 heridos difícil por ahora hablar de otra cosa no no hay datos pero si de al menos 50 heridos según el reporte esperemos que pues no pase a mayores pero es muy impactante ver pues esta situación por la hora todavía no tenemos exactamente la hora a la que habría sucedido esto pero por lo que estoy viendo entre los primeros reportes pues este llegaban hace apenas 15 minutos a a twitter entonces debe tener poco tiempo de haber sucedido ahora mismo ya está obviamente llegando las ambulancias ya están pues bueno atendiendo ahí a a la gente que está herida y y bueno pues es un tema obviamente muy muy fuerte vamos a ir viendo que más surge en cuanto a información y lo estaremos este comentando en estos momentos obviamente es esto es un tema pues que en un en nada se convirtió en tendencia la palabra metro ciudad de méxico la palabra línea 12 pues un tema muy fuerte evidentemente no vamos a estar atentos en telegram por ahí estamos nos encuentran con pepe en vivo para que nos envíen algún reporte si tiene alguna situación que comentar pues estaremos atentos bien ya me empieza a llegar por acá estela te mando un saludo ya nos está llegando tu comentario vía whatsapp muchísimas gracias a la comunidad que está en contacto estamos atentos a ello dice por ahí a ver si nos dice algo más estela bueno nos siguen enviando imágenes muchas gracias ahorita trataremos de compartirlas este bueno que fuerte habría gente abajo también es una pregunta y este que se empieza a hacer uno no a ver pues digo normalmente pues bajo estas estructuras del metro pues hay calles y hay avenidas y este tipo de cosas y bueno pues este estaremos a la esfera a la espera de más información por ahora pues estaremos transmitiendo un rato dice la cruz roja mexicana según el reporte ahí lo vemos dice al momento 12 ambulancias tres unidades de rescate y un equipo usar se dirige al accidente esto lo acaban de publicar hace un minuto les digo que esto es muy reciente esto es muy reciente imagínense apenas van ahorita este las ambulancias unas ya llegaron unas les puedo decir que llegaron pero dos ambulancias tres unidades de rescate y equipo usar van en camino es que esto es un tema pues que apenas está sucediendo es un tema pues muy fuerte por ahí no ahí surgen pues más y más imágenes no de esta situación no tremendo seguiremos pues a detalle ya por ahí hay alguien que pone aquí bueno insisto es preliminar habrá que esperar los datos oficiales ya hablan ahí de heridos y de fallecidos insisto hay que ver bueno que dicen las dos desde el punto de vista oficial este asunto a ver qué pasa miren ya nos empieza a llegar información aquí déjenme les muestro lo que dice un primer medio al respecto dice colapsa bueno también tampoco tienen información por ahí no 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 hay este dice solamente que esto pasó a las 10 de la noche esto ya por lo menos ya tenemos una hora habría sido a las 10 de la noche policías y personas que estaban cerca empezaron a ayudar a la gente que estaba atrapada en lo que llegan las ambulancias en lo que llegan los rescatistas pues la gente este pues como pudo verdad está intentando ayudar a rescatar a estas personas pues qué fuerte qué tremendo pero insisto el número me esperaría un poquito más este el primer número por ahí se habla de 50 heridos déjenme ver tenemos unos audios por aquí vamos a ver de qué se trata permítanme desafortunadamente ya se reportan algunos muertos ya se empieza a reportar ahí de hecho nada más de inaugurarse se cerró más de la mitad de la línea porque había fallas en las vías del metro desafortunadamente desde que se construyó esa línea del metro siempre hubo problemas con la calidad de los materiales que se usaron de hecho muchas estaciones estuvieron cerradas porque estaban revisando la construcción del metro porque hubo muchísimos problemas con esa con esa línea o sea que ya ya tenía su historia ya tenía su historia habría que habrá que estar atentos a ver que que se concluye más adelante por ahorita por lo importante es el rescate pero en su momento tendrá que investigarse esto muy bien porque pues si ya había detalles había situaciones ahí que comprometían la seguridad pues tendría que analizarse muy bien este tema no o sea y quiénes fueron los responsables del tema digo es un tema habrá que tocarlo más adelante pero pues bueno dice hospitales generales de Tlahuac e Iztapalapa habilitados para reducir al para llevarse a los heridos no por ahí este estaremos atentos a eso gracias por el reporte pues colapsa un vagón de la línea 2 entonces ese es el tema ahorita es lo que pues hace tiempo que no tenemos sorpresas de este tipo que lamentable ya en este punto se confirman 14 personas que habrían fallecido es el tema hasta ahorita 14 personas siguen todavía reportando 50 heridos esto no ha cambiado desde lo que desde que lo comentamos hace un momento y bueno pues este así está la cosa no cuánto tendrá esta línea de la línea 12 por ahí no este habría que estar atentos este en qué en qué sexenio se hizo en qué sexenio se hizo por ahí sería interesante obviamente ya empiezan a circular imágenes como esta no habría que no estoy confirmando que sea en ese punto no pero pues inmediatamente las redes son rápidas no ahora habrá que confirmar realmente si fue en la época de calderón y bueno quiénes fueron los encargados no obviamente de esta línea específicamente no quienes construyeron esto porque pues cómo es posible no que cuando escucha uno que anda colapsando es porque vamos a no fue por un sismo no fue por o sea simplemente de repente colapsa ahora por la hora los amigos de la ciudad de méxico me podrían comentar ahorita que estamos transmitiendo me podrían comentar si esa hora es una hora pico para el metro de la ciudad de méxico desconozco ahí sí que si es será una hora pico en cuanto a cantidad de personas que pudieran ir ahí obviamente por el tamaño de la ciudad debería ir mucha gente supongo pero este pues bueno hay que estar atentos a ver cuánta gente iba en este vagón no dice por ahí será un convoy pepe será un podría ser verdad que sea un convoy que habría caído y dice cómo estás don draper y pues que pague ebrar los daños a personas dice ganz valeria ahí viene mi amiga estaba hablando por teléfono cuando me dijo que se había caído el metro que la ayudará dice valeria arriaga que fuerte valeria que has podido contactarte con tu amiga si puedes comentarnos por favor dice que en este buen punto ahí lo que dice floc habría que analizar si qué tipo de varilla se usa aunque algunas imágenes bien déjenme les comparto las imágenes que nos han ido llegando en algo en algunas dice que no se ven las las varillas habría que hablar con algún ingeniero civil que ande por aquí que nos comente qué es lo que puede ver no es que esto como es posible si esto sea son estructuras muy impactantes que aparentan estar muy fuertes muy grandes pero pues mira cómo quedó ahí están o sea tendrá que revisarse muy bien toda esa línea para pues descartar probables daños más adelante verdad porque como si fuera de aluminio menos ustedes ahí toda por acá y ahí también es impresionante no o sea bueno agradezco ahí a toda la comunidad que está enviándonos imágenes muchas muchísimas gracias seguimos comentando si maribel nada más ahora sí que tocó de tocó de ahora sí que de salida no ya estamos